La Federación Brasileña de Fútbol anunció la lista de 18 jugadores convocados por el seleccionador Rogério Micale, que competirán en busca de la primera medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Río 2016. La lista, publicada en la página oficial del organismo brasileño, cuenta con jugadores importantes y militantes de equipos en las principales ligas europeas como Neymar Junior, Douglas Costa, Rafinha Alcántara, Felipe Anderson y Marquinhos. La canarinha arrancará su periodo de preparación el 18 de julio para viajar a la ciudad brasileña de Goyas y enfrentar el último encuentro amistoso frente a su similar de Japón en el Estadio Serra Durada el próximo 30 de julio. La selección verde-amarela comenzará la búsqueda de la presea dorada en el Grupo A frente a Sudáfrica en Brasilia, frente a Irak de nuevo en la capital brasileña y en contra de Dinamarca en Salvador de Bahía. Notimex.